103 municipios, ¿cuántos? A ver, los dos chicos. 180.000, mucho más. La chica. Ahí, está bien, va con... Bueno, ahora va a empezar un juego. 1.600.000 en la provincia de Málaga. Bueno, nuestra provincia es más grande que en muchos países del mundo. ¿Eso lo sabía yo en Málaga? Bueno, aquí ¿qué hay? Algarrobo, el árbol es el algarrobo. Y el fruto de la algarroba, muy bien, muy bien. Por el que no lo sepa, el que no lo sabía, por eso. Bueno, importante de Málaga, María Zambrano, hombre. No fueron mientras. No fue así. Ah, vale, vale, vale. El que diga número uno aquí, bueno. Claro, bueno Aquí, aquí algunos Venga, ¿cómo te llaman? Tomás, Tomás va a ser representante No decirlas muy alto Si no, se entera el grupo Me decía a la vez la respuesta ¿Vale? Entonces Chulo diciendo al garrobo todos Que ahí estamos todos juntos Venga, venga Una, dos, tres ¡Alparo! Esa es, una Yo creo que podéis hacer un poquito más Venga, la siguiente Ahí, para que entrenemos un poquito Las cuerdas vocales Una, dos Y tres ¡Alparo! Esa es, esa es Un aplauso ¡Alparo! ¡Alparo! Y bueno, podéis por supuesto Seguir jugando Tenemos un montón de información ¡Alparo! 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 ¡Alparo!